Aviso. Este video puede contener lenguaje fuerte e imágenes que pueden considerarse ofensivas. No apto para todo público. No nos hacemos responsables por su mal uso e imitación imprudente. Está bajo su criterio continuar viendo el video. ¿Tú te acuerdas de un juego? Yo me acuerdo. De un juego que uno no iba a los mandados. Y a uno te mandaban al colmado y tú dejabas de ir al colmado por estar metido en tu casa oscuro de noche. Y le hablaba a mí. No, no, que mi mamá no quiere gente en mi casa. Y era para yo jugarlo yo. Sin un jueguento. Él se llamaba Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong es un tipo. Él era un tipo. Él es un tipo amable. Donkey Kong es un tipo. Es un tipo amigable. Un tipo sincero. Amoroso. Un tipo cariñoso, carismático y caritativo. Un tipo que le gusta caridad al barrio, a la sociedad y en su casa. Es un padre amoroso. Sí, él respeta. Él respeta para que lo respeten. Para que lo respeten. Él respeta, ¿no? Hoy, hoy sucede que él llega a su casa. Él llega a su casa contento, riéndose. Él llega muerto de la prisa después de su jornada de trabajo diaria. Para él es un hombre que trabaja para comer. Sí. El hombre que es decente. Sí. Él gana para gastar en comida y hartarse. Y hartarse él. Entonces, él llega. Él llega. Cuando llega a la casa, él va a la mesa y le tapa su comida. Y le tapa su comida. Cuando él te tapa su comida, él ve. Él ve. Y esta sopa. Y esta sopa, el diablo. Jajajaja. Salta la tipa. ¡Eso es para variar! ¿Para variar? ¿Eso es para variar? ¿Para qué quieres dejar de ver? Porque tú no te jortes, él está comiendo vaina. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Mira, mira. No. 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 Tú a mí me respetas. Tú a mí me respetas. Vamos a respetarnos. Jajajaja. Tú a mí me respetas. Jajajaja. Mira, tú a mí me vas a respetar. Que no, pero bueno. Tú a mí me respetas. A mí respetame. Y salta ella. ¡Salta la tipa! ¿Tú no te jartas de comer viveros todos los malditos días de tu maldita vida? Mira, 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 el jaguar. Mira, 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 mira. Porque él se aprieta. Se altera cuando le hablen en contra de los víveres. Mira, mira. Yo compré tres camiones de plátano verde y víveres. Yo no tengo instalado en Yamaha hasta arriba como en los mercados. Yo no tengo estos amigos, yo. ¡Yo! y tú me vienes a mí con una maldita sopa llena de nata con tu maldita verdura y con tu maldito verdureo en la maldita sopa como que yo soy un maldito conejo de la maldita sabana que vive brincando tú me has visto a mí brincando yo brinco yo soy un mono soy un maldito mono que ya de coño a ti no te está dando un bajo a mangulina como un bajo a osos mojao dice que mangulina él dice a ti no te está dando un bajo yo soy un hombre que viene humano con teta no te está volviendo a mover del diablo el rey grita y sabe bien un mal agradecido mañoso tú a mí me vas a respetar a respetar que lo que tú va a ser verdad respetar y porque el diablo está con un e jajajaja y salta él lo voy a comer sopa el diablo eso es comida de viejo y de gente enferma y yo no estoy enfermo sope el diablo sope el diablo Y a mi me voy a contar que él viene y va a la nevera Y es un silencio Y se va Es un silencio Un silencio Un silencio de respeto De respeto y obediencia hacia su persona Y salta Doki Kong Y que Que sea la primera Que sea la primera y la última vez Que a mi se me cojan Que a mi me se cojan Que a mi abran ese freezel que está ahí Y me cojan la maldita compota de guineo Porque no se podían comer otra maldita vaina Y en la nevera había jugo de guineo en sobre y en cartón Jugo de guineo Biscocho de guineo Hay un flan de guineo Una tarta de guineo Guineo Guineito y plátano maduro Y en la maldita compota del diablo Era que tenía Era que tenía El maldito sazón completo Para que viniera un hijo de su maldita vida Y comenzara a la enviar Porque hasta la tapa le la enviaron Porque Porque la vieron y le tiraron Les encanta escucharme la boca a mi Como que yo soy un maldito loco Yo agarro ese amajito que está ahí Le parto el cuello Y se armo un lío en esta maldita casa Y salta la tapa Pero que ahí no había compotas Mira Ahí no había compotas Yo soy un loco Mira respétame Tú a mi me vas a respetar Vas a respetarme Que lo que tú vas a hacer Mira pajarita Pajarita Mira ve acá ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso? ¿Comida? ¿Comida? ¿Tú no lo estás viendo? ¿Qué es comida? Tu prepotencia me la deja Que yo no vengo en pleito Se te ha olvidado Que yo soy el que pone todo Aquí en la casa ¿Pero qué es eso? Eso es comida ¿Ya no lo estás viendo? ¿Qué es un plato de comida? Yo sé que es comida Maldita animal ¿Entonces? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres Maldito machista ¿Qué hago con lo de machista ahora? Me corto los dos granos Y lo enjuago en jabón de cuava Para que te lo untes por la cara Como crema enfriolante Mamá huevo ¿Qué diablo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora dime que arroz Que te enjuaga una maldita galleta Dime que arroz ahora Voy a caer preso Pero te enjuaga Eso es comida Eso es comida Eso no es comida Eso es una maldita Que los hidratulia Eso no es comida Eso es una maldita mierda Que tú me dejaste ahí Me lo volviste a hacer Una vez me deposita La maldita bichuela Al lado del arroz Y se secó La bichuela no se pone al lado La bichuela se pone en una cantina La bichuela La bichuela La bichuela amiguita Mira tú sabes que eso Habichuela Se seca Habichuela seca Seca en el plato No me gusta No me gusta La cantinita que te compré ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo la prendé con uno dulce Que maldito dulce el diablo Que maldito dulce el diablo La cantinita no es para dulce Los vecinos que se mamen un huevo con el dulce La cantinita yo la compré allí arriba Para mí Para que tú me guardes la bichuela Para que no me hagan esas asquerosidades de aquí en la casa Bota eso Y dame más rojo Hay más rojo Porque yo Yo me imagino que con los cuartos que yo te di hay más rojo ¿Por qué tú hiciste con los cuartos? Porque yo no veo En esa cocina Yo no veo movimientos que hay que fregar Que aquí se cocinó Yo no veo Yo hice la comida Y compré dos tijones de agua Ah, pero es que los dos tijones de agua aquí lo botan Porque yo compré dos ayer Aquí lo botan O lo pistan con un cuchillo Es que son tanquesitos con pie Es que es lo que ustedes hacen Cuando se lavan el huevo Y los granos Lo meten adentro en una tacita Me huele a molodron Y hay vainas babosas en los carteros Me está oliendo raro aquí Yo espero que aquí haya carne para yo comer Ok Estoy viendo arroz Estoy viendo guandules Estoy viendo carne Y esa vaina blanca que tiene la carne ¿Qué es eso verde por los lados? Y eso verde Y esa babocería en la carne Mujer del diablo La babocería en la carne Toda esta maldita bolita en el pollo ¿Cuál es tu maldito? ¿De cuándo el pollo ha tenido bolita? ¿Cuál es tu maldito coro con los molondrones Y guisa la carne con ellos? Eso es baboso Eso es aquerosidad de suya Eso es aquerosidad de suya Pero con vainas que te coge los atipos ¿Usted lo comía? Eso es un huevo ¿Pero no está mamándose esa vaina babosa? ¿Usted lo cae? ¿No me conformo con nada? No es que yo me conformo con nada Es que tú no haces nada bien Es que tú eres incompetente Es que aprenda Aprende 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 Por eso es que no aprende ¿Y ahora qué tú haces Si yo te doy una maldita galleta ahora por eso? ¿Eh? Tú eres muy violento Yo no sé qué tú vas a hacer Es que tú no me guardas vaina Tú debes de aprender Aprende Es que tú no te quieres poner para esto Por eso es que tú estás sola Si no fuera por mí Te lleve el diablo en la calle Porque yo te agarro y te atiendo Si fuera por mí Estuviera de sembrando chucas En la maldita calle Porque fue por mí Que yo te saqué de Sobastel Y que tú vivías ¿Eh? Oye, cualquiera que lo oye Sucio ¿Qué le vas a hacer? Pero tú eres la suciertú La suciertú La suciertú La suciertú Maldita barriotera Come molondrón Maldita como molondrones Yo no sé qué es lo que tú tienes con los molondrones Pero Yo me eso del plato Bótalo Y llame más Mira, bota esa carne Compra allí más carne Y prepara la carne fría En la que está más rápido Porque hay mucho cuarto Que te dejé yo a ti para eso Tienes diez minutos Para yo ver carne frita Y no quiero pica pollo Te voy a galletear Te voy a galletear Te voy a galletear Te voy a la galleta Ahora sí, mujer del diablo Míralo ahí Tres pica pollo grandes Y un chofán grande con frito Para yo evitar date Porque a eso fue el que vine hoy Para que tú me digas Yo venía desde allá Pensando que si yo abro ese plato Voy a encontrarme una mierda de ratón Ahí Hoy voy a caer preso Yo contigo Yo espero Nada más te vale Que tú ahora mismo vayas Búscame el cachorro Que tengo en la nevera Búscame un plato Y el refresco Y el de uva Que lo dejé en el freezer ayer Que yo espero Por la hija de su maldita madre Que vive en esta casa Que esté ahí Vinieron una visita Y yo no tuve que brindar el refresco Mierda, coño No venía pensándolo así No tengo nada Yo te vi matar En la calle Yo debí salir para la calle Y decime Voy a matar coñazo Y dame dos malditos tiros ¿Y qué le brindó la visita? ¡Agua! ¿Y pa' qué que yo compro los botellones? Que yo compro diario ¿Y qué que lo compro? ¿Que se bañan pa' su casa? Que aquí parece que se bañan con lo que quiere Una maldita cinterna Pa' que eche los botellones Que yo compro? No, no, pa' que eche la visita ahí Porque ni los refrescos me los respetan No, porque yo ya tengo que dar algo dulce Pumbuca, agua y échale azúcar De la que yo te di con los cuartos Que yo compro También se acabó la azúcar Sí, pero el paquetico de azúcar Tú y yo subimos ayer y lo compramos ¿Qué hiciste con la azúcar? Mira, tú eres drogadita Tú eres drogadita Tú eres una maldita droga Bebe droga Mamá, droga Eso es lo que tú eres Tú confunde el azúcar Que es droga ¿Por qué? ¿Será droga? ¿Por qué? ¿Es que lo cuento menos vale? ¿Qué tú haces con la droga? ¡Compas Riverone! Y la hecha Y te la mama la droga Porque eso es lo que yo me espero ¿Qué? ¿Eso será? ¿Eso será? Mira, búscame un plato Pa' yo echar esto Pa' yo echar esto ¿Cómo que quiero? ¿Cómo que estoy como que medio antojado? Estoy preñado Quiero como un locrio Un locrio de carne de cerdo Un locrio de carne de cerdo Un locrio bien hecho Un locrio para un hombre Yo quiero un locrio para mí De carne de cerdo Déjame llamar a aquella pa' Me llamar a aquella Pa' que me traiga Mira Ahí hay cuarto Traeme carne de cerdo Y dame un locrio Dame un locrio de cerdo Con ensalada verde Que pa' ahorita yo quiero comer Me voy a tirar Cuando yo me tire Quiero ver la carne de cerdo Con arroz y la ensalada Mira, ven a comer Ven ya que ya está Ajá Te está viendo bien Cumple el requisito del color Sí Ahí hay un vaso de jugo de limón Bien Está bajando Gracias al maldito diablo Que la ensalada no está junto con la ropa Que no me lo encharque Que no sepa A vinagre La bichuela está separada Yo no le dije a ella que yo quisiera bichuela Gastando el dinero Eso es lo tuyo Eso es lo tuyo es criticar Pero es que yo te... Pero bueno, el diablo Yo te dije que me hiciera bichuela Yo te dije que hiciera bichuela ¿Cómo quieres malo? ¿Cómo quieres malo? Pero yo te dije que hiciera bichuela Ahí está tu de presentar Haciendo bichuela Ya estás inconforme con la comida Porque a ti no se te puede preparar nada Yo te di pa' que compre carne O te di pa' que compre gordo Yo te di pa' que compre gordo Aquí hay mucho gordo Aquí hay gordo Tú no tienes amigos gordos Aquí hay mucho gordo Mira ¿Qué fue lo que te hiciste en los cuartos? Aquí yo te di a ti 300 pesos ¿Quién te hiciste en los 300? Y después me quiere ir a la espalda Si los cuartos son tuyos Tú traes carne Pero como es mío Tú traes carne Y cuartos que está caro ¿Eh? Gordo ¿Y qué hace esa bichuela ahí? Esa bichuela condimentada con sopita ¿Cómo tú me das sopita aquerosa? ¿Eh? ¿Cómo tú me das sopita a mí? ¿Pero tú me dijiste que te había bichuela? ¿Cuándo yo te dije que te había bichuela? ¿Cuándo? ¿Cuándo es una buena la voy a presentar? Tú entendiste a bichuela Y me trajiste el gordo Cuando yo te dije carne ¿Eh? Mira, cógete Mira, agarra el loco Mira, mira Llévate tu loco Llévate tu loco Dáselo a la gente de a la calle De a la calle Dáselo Pómatelo el loco Y el gordo El gordo Úsalo como el emisor Y pásatelo por el culo Coño Que me voy a comprar una comida Porque aquí no es posible Que yo Yo dando mi cuarto Tengo que comer loco ¡Asquerosa! ¿Eh? ¿Y tú? ¿Tú también? ¿Y tú? ¿Qué doy yo galleta ahora? ¿Eh? ¿Para que salga del cuarto? ¿Para que yo hice? ¿Para que yo hice? ¿Para que no hagas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El gordo cuando yo te digo Que me dé carne Eso es lo que tú haces Y dame sopita Yo no soy mujer tuya ¿Oíste? Date tranquilo ¿Y si fuera mujer mía? ¡Que hagas yeteo! ¡Que hagas yeteo! Si fuera... Siendo y no siendo Te doy Siendo y no siendo Te doy Así que fuerza Para que tú veas Que el cuellito Te lo rompo en dos ¿Y tú? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Eh? ¿Qué es lo que estás mirando? Vete para el maldito cuarto ¿Y ahora qué yo voy a comer? ¿Eh? ¿Culo coño? ¿Para donde la china Que se le está cayendo el ojo A comer pecado Regózame enferme ¿Verdad? Eso es lo que tú quieres Veme enfermo Para que yo me muera Eso es lo que tú quieres ¿Pero y qué es lo que tú quieres Que yo haga? Que me prepare comida Que me prepare comida De en cuanto en donde Tú me has visto a mí Comiendo gordo ¿Eh? ¿Eh? Tú me has visto a mí Comiendo gordo Te pido carne Año gordo Y ahí están la tabaná Y la galleta Y después Yo soy un abusador Que el hombre de esa casa Es un abusador Que nada más le vive dando Pero es que tú te ganas Los pecosones ¿Pero y qué es lo que tú quieres Que yo haga? ¿Cómo que es lo que yo quiero Que yo haga? Pero eso es lo que yo siempre te digo Azarosa, bonacuero ¿Cómo tú a mí me guardas eso? Hija la gran puta Que no Que tú no me puedes sacar con eso ¿Cómo que yo te digo? Yo no estaba nada ahí Buena Buena asquerosa ¿Eh? Mujer del diablo Tanto que yo me exploto Que yo me exploto en la calle Trabajando Juntándome con gente Mira la hora que son Mira la hora que son Y yo estoy llegando a esta hora Y yo lo que hay yo es ¿Qué es lo que yo hay yo? Ahí ven Ven ¿Qué es lo que yo hay yo? ¿Qué es lo que yo hay? ¿Qué es lo que yo hay? Harto me tienes tú a mí Harto me tienes tú a mí Tú a mí no me puedes estar hablando así Tú a mí no me puedes estar hablando así ¡Coño! Déjame la verdad A mí háblame bien Yo no lo entiendo Háblame bien Yo no te lo he hablado más Yo no te lo he hablado bien ¡Esta cuñazo! ¿Qué tú crees que 200 pesos hace? 200 pesos de mierda ¿Qué sacamos de mierda? ¿Tú tienes 200 pesos ahora mismo hoy? ¿Vos con 200 pesos vamos a comprar un picapallo? ¿A qué entro lo da? ¡A mí! ¡Sácalo! Yo estoy harta Por eso fue que yo lo llamé ¿Tú llamaste a quién? ¿A qué va a querer? ¡Policía! ¡Pacate el maldito maldito puto! ¡Licía del diablo! ¡Licía del diablo! ¡Licía del diablo! ¡Licía del diablo! Mira lo que yo hago con el licía ¡Aquerosa! Mira 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 lo que yo hago con el policía Mira lo que yo hago con el policía Ven Llama a policía ¿A la hora? Pero ven Empieza a hablar ahora, ven ¿A la hora? ¿A la hora? ¿Cómo era? ¡Habla duro! ¿Pero ven? No, no Con los pelos en el culo Pero ven ¿Dónde era que tú querías meterte al policía? Ven Ven, ven Ven, habla duro Ven, habla duro Mira el policía El policía Comando ¿Cómo que yo voy a llegar a mi casa? Voy a encontrar eso, comando No, no, no No tienen que explicarme No me expliquen Yo voy a investigar Síganme en el sur Deja que yo investigue Ah, se den cuenta que yo no te hago Deja que yo investigue Azarosa con fáforo En los espaguetis ¿Eh? Pues yo soy un loco ¿Eh? ¿Y pelo? ¿Y pelo? ¿Y pelo? ¿Y pelo? ¿Y pelo largo? ¿Pero que los pelos Los míos son largo? ¿Qué maldito pelo? ¿Qué maldito pelo? ¿Pelo del culo? ¿Será? Porque yo no entiendo ¿Qué pelo? Eso yo estoy preguntando a ti ¿Qué pelo? ¿Cómo? 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 Pelo buena azarosa ¡Hija de la gran puta! ¿Tú no me quieres matar, eh? ¡Eso es lo mismo que yo quiero! ¡Mira policía! ¡Mira policía! ¡Ella está hablando que me quiere matar ahora! ¡Ja ja ja ja! ¡Pues lo que eres sucio! ¡Hasta lo que tú eres! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Si! ¡Tú eres un besito sucio! ¡No! ¡Pues cuál diablo! ¡No! ¡No! ¡Sucio del diablo! ¡Eso es lo que tú eres! ¡No! ¡No! ¡Sucio asqueroso! ¡No! 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 ¡La sucia eres tú, maldita ancha! ¡La sucia! ¡La sucia! ¡La sucia! ¡La sucia! ¡Cuidado! ¡Se nos the maldito dijal! ¡Una maldita blusa que era rojita verde! ¡Le dice a That maldita.. ¡A la maldita gente! Que tú tienes el closet lleno de la maldita misma blusa y el alambilla blusa.. ¡¿Cómo que la gente es maldito loco?! ¡Upero tú no te limpias querosa! ¡¿Tú me has visto a mí limpiándome? ¡Buenas querosas! ¡Ahora te vas a ser algo, calante la gente! ¡Buena sucia! ¡A ti se te ha olvidado? En estas casas vive un hombre coño ¡¿Te Hierde coso?! ¿Qué hierde? ¡¿Pero Sí?! ¡pero yo sé que hierde! ¿Qué te estoy diciendo? ¿Por eso te estoy diciendo que hay eres? ¡Hija, tu maldita madre! ¡Pero, hija, tu maldita madre eres tú! ¡Hija, tu maldita madre eres tú! ¡Hija, tu maldita madre eres mi madre, ¿eh? ¡Eh! ¡Corriente tu boca que te la parto dentro de los policías! ¡Pero, policía! ¡Venga, ven! ¡Pero, pelín! ¡Vaya a ser por Dios! ¡Vaya a ser por el maldito cuarto! ¡Meno, se hace el ripio! ¡Eso es lo que usted sabía hacer! ¡Coño! ¡Mira, mira la crianza que tú le estás dando a ese maldito muchacho! ¡Mire, policía! ¡Que yo no aguanto este hombre! ¡Pero, pero tú me tienes que aguantar porque... ¡Los 200 pesos diarios soy yo! ¡Es algo que yo me voy a morir en esta casa! ¡Cállate la boca! ¡Pero si tú estás alto, terminaste de ir porque tú me tienes alto! ¡Pero, espérate, espérate! ¡Ya yo revisé esto! ¡Ya yo revisé esto! ¡Ya yo me di cuenta de que tú eres una maldita puerca y aquerosa! ¡Pero, ¿cómo te me dices así? ¡Se fue yo! ¡Si está el hombre! ¡Histérico! ¡Que se llocan! ¡Pero cállate la maldita boca! ¡Por eso es que a ti te partiste! ¡Por eso es que hay que rajarte la cara y hacerte un 18 con una tienda! ¡Yo no le aguanto mierda, mujer! ¡A la mujer mía! ¡Yo mierda! ¡No! ¡Tú a ti, mujer del diablo, no te aguanto mierda! ¡Yo fuese tú! ¡La parto! ¡La parto! ¡Tuviera 100 corajones en la cara de la partida que le doy! ¡Que policía, el diablo! ¡Es que a ti hay que partiste, mujer del diablo! ¿Y usted? ¡Dígale algo! ¡Dígale ancha! ¡Dígale cuero para que se resuelva esto! ¡Y bótela! ¡O hagas algo! ¡Buena cuero! ¿Cómo va a ser que usted el mal que le guardó trigo a ese hombre? ¡Mira el hombre que llega a las 6 de la tarde guardándole trigo! ¿Eh? ¡El lunes! ¡Dígale pan con refresco rojo! ¡Qué maldito hombre come pan con refresco rojo! ¡Ese fue muchacho! ¡El miércoles! ¡Dostada de allá abajo, fría! ¿Cómo tú le vas a guardar esa vaina a ese hombre? ¡Pero! ¡Usted supone que usted tiene que venir a defenderme! ¡Pero es que yo estoy defendiendo a los inocentes de esta casa! ¡No estoy defendiendo a los inocentes! ¡A ese pobre hombre! ¡Que viene de trabajar! ¡Que trabaja, que se explota, que se los está llevando! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Para que tú le guardes diarrea de pollo buena querosa! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Pero pártela! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Rájala, rájala! ¡Mira una equidad ahí! ¡Rájala! ¡Rájala! ¡Que yo no he visto nada! ¡Me voy a darle palda! ¡Para que le des! ¡Para que le des! ¡Rájala, rájala! ¡Para que le des! ¡La policía te no puede saltar con eso! ¡Yo voy a llamar a otro policía! ¡Llámalo para que venga y me apoye! ¡Porque tú lo que eres una loca del diablo! ¡Oye, pártela! ¡Espera, espera, espera! ¡Déjame hablar a mí! ¡Ahora voy a hablar yo, en la oscuridad! ¡Está muy aquí ya! ¡Ahora hay que resolver! ¡Es verdad que hay una freca y todo y toda la vaina! ¡Pero por qué es que tú la tratas así! ¡Mire, policía, yo me voy a desahogar con usted! ¡Yo le voy a decir a usted por qué es que yo la traté! ¡Cuando yo le cuento la historia, policía, usted va a ser amigo mío! ¡Ella se lo merece que yo la trate como una sucia, como una perra! ¡Porque es que es una vagabunda! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga la historia! ¡Yo a esa mujer le he aguantado de todo en la vida! ¡Esa mujer yo le he aguantado de todo! ¡Oiga, oiga! ¡Yo le he aguantado de todo! ¡Oigame! ¡Esa mujer me cogía dinero de la cartera! ¡Me cogía cuarto! ¡Yo lo sabía! ¡Pero como yo estaba en la casa! ¡Yo me hacía loco porque yo la quería, policía! ¡Mire! ¡Yo la amaba, policía! ¡Pero, mire, policía, cuando nosotros íbamos a salir, que quedábamos acá! ¡Yo llegaba al sitio y me dejaba plantado ahí, policía! ¡Me dejaba solo en los sitios, policía! ¡Policía no llegaba, policía! ¡Y tú sabes lo que yo hacía! ¡Hombre, asfixiado al fin! ¡Me hacía el loco y me iba pa' mi casa a acotarme como todo un mariconazo! Porque yo la quería y nada más veía la foto de ella subiendo ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Y yo comiendo mire! ¡Sí, pero que se iba pa' otro sitio! ¡Sí, pero que se iba pa' otro sitio! ¡Sí, pero que me dejaba a mí! ¡Eh, cuando yo le compraba la comida! ¡Sí, yo le compraba la comida! ¡Eh, que me la dejaba ahí! ¡¿Tú sabes lo que me hacía? ¡Esa sucia, coño! ¡Ese dice que vea que yo tengo hambre y quiero esto! ¡Venga, yo lo compraba y entonces cuando después... ¡Me lo dejaba ahí! ¡Y dice que no, que yo no quiero eso! ¡Que yo gastando mi dinero! ¡Mi dinero yo lo gastaba! ¡Y esa perra del diablo le agarraba a mí! ¡Y dice que mira, yo quiero una recarga para las amigas mías! ¡Sí, todos los días una recarga para ella y para una amiguita! ¡Todos los días! ¡Trescientas, setenta y cinco y quinientos pesos para la recarga para los cuery! ¡Y Gine, amiga de ella! ¡Y a ella, maldita ancha, ven para que me escuchen! ¿Tú me estás escuchando? ¡Y yo, como yo estoy enamorado de mi mujer y tú sabes que los hombres... ¡No, no sé, un hombre asfixiado! ¡Un hombre tiene que resolver porque las mujeres se llenan la boca! ¡Que el hombre está caño, que lo mantenga su mamá! ¡Y me tenía así! ¡Esto es yo! ¡Una vez, una vez, policía! ¡Oh, pero esa mujer me puso a mí ahí! ¡A que yo la lleve, di que llévame para la casa del exnovio! ¡Di que llévame para donde mi exnovio! ¡Di que para resolver las cosas! ¡Que él me llamó, que vamos a resolver una cosa que teníamos pendiente! ¡Poner los puntos claros! ¡Sí! ¡Y vino con un boquete en el culo! ¡Sí, policía, con un bajo a huevo! ¡Diablo, con un bajo a huevo! ¡Yo la besé y me sabía hacer, bol! ¡Diablo, policía, coño! ¡Coño, tú estás viendo la vaina! ¡Yo soy un hombre! ¡Una vez la encontré una foto de ella, policía, mamando huevos! ¡Policía! ¡Y le pregunté! ¡¿Y sabes lo que ella me dijo, policía?! ¡Que es una amiga de ella, policía?! ¡No! ¡Me dijo que es una amiga de ella que se parecía a mí, policía! ¡Di que es una amiga de ella que se parecía a mí, policía! ¡Como que es un loco, policía! ¡Mamando huevos estaba ella, policía! ¡Como que es un loco! ¡Policía, pero yo la dejé pasar, policía! ¡Yo la dejé pasar! ¡Que lo que tú estás hablando ahí, a mí tú me encontrás en la loca! ¡No, mire, 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 mire! El hombre de la casa está hablando. Y entonces usted se tiene que callar su boca. Usted se tiene que callar su boca porque a usted no le toca hablar. Entonces, cuando el hombre está hablando, usted se calla, el hombre habla y usted se vuelve a callar. Hombre de la casa, sígame conmigo, conmigo, sígame diciendo la historia. Policía, unos chas raros, unos chas raros, policía. ¿Qué hace el Pizza Hut? Mandándole a las 2 de la mañana fotos del huevo, policía. Dije, almacia caro. ¡Si! ¡Policía! Mandándole fotos del huevo y huevos diferentes, diferentes colores, diferentes manches de todo, policía. Dije, Domino. Ella tenía así, Domino's Pizza con unos granazos, policía. ¿Eh? Y yo no la podía besar porque la boca le quedía a huevo y yo callao, policía, callao. Aguantaba todo, ¿sabe por qué? Porque yo estaba asfixiado de mi mujer. Oh, pero cuando a esa mujer yo le quería poner la mano, policía. Siempre se inventaba una braga. Porque ella y yo, póngame decirte, ella y yo no somos marinos, no éramos marinos y mujeres. Ella y yo dije que nos gustábamos. Sí. Y yo la puse a vivir conmigo porque ella no tenía donde quedarse y vivía conmigo. Y cuando yo le quería poner la mano, policía. Como yo le resolvía todo, yo le quería poner la mano y vaina. Siempre le dolía, siempre que la cabeza. Un dolor. Le dolía una teta. Que no. Que la ametroció. Que diarrea. Que vómito. Y yo aguantando, policía. Y yo callao, aguantando mierda, policía. Policía, policía. No habíamos estado en una discoteca. Oye, policía. No, no, no. Y había una amiga ahí. Policía. Y me ignoró, policía. Se fueron, se fue para las amigas. Llegaron unos tigres. Se puso a chulearse con uno de los tigres. Me dejaron ahí como un maldito estúpido. Bebieron romo. Tuve que pagar todo, policía. Tuve que pagar todo y se fueron. Todo el romo de la barra. Todo se lo bebieron. Se lo bebieron y esa mujer se dio una desaparecida. Esa mujer se desapareció. Yo la llamaba y no me cogía la llamada. Yo no sabía de ella. Oye, yo entré en una depresión, policía. Yo me iba a matar. Yo me estuve a matar tres veces. Oye, yo me estaba jaltando de patillas. De patillas. Yo me intenté a jolcarme dos veces. Porque yo la quería, policía. Una vez me encontraron encaramándome en un palo que me iba a matar, policía. Esa mujer me dio una banda. Oye, tú sabes que yo estoy vivo gracias a un primo mío que llegó de Nueva York. Por suerte ese primo mío. Ese primo mío me dio unos consejos. Sí. Me metí para el gimnasio. Sí, yo me metí para el gimnasio. Me puso bien. Sí, me daba galletas. Dije que no llores por mujeres. ¿Qué es lo que hace llorando por mujeres, hombre del diablo? Por cuero no se llora. ¿Sabes lo que se le hace a los cueros? Se le rompe la boca y el culo a los cueros. Eso es lo que se le hace. Y tú estás de hembra ahí, coño. Policía, eres como un hombre. Así fue el que me llevó. Ahora yo estoy fuerte. Mire, 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 policía. Ahora yo estoy bien. Mire, policía. La suerte fue que yo estaba ahí mismo y terminé mi universidad. Yo estaba haciendo la tesi. Me contrataron un trabajito que yo tenía. Sí, yo crecí ahí, policía. Me hicieron supervisor general de planta, policía. Sí, ahora yo gano bien. Yo gano bien, muy bien, policía. Me malopreciaba los cuartos, policía. Y esta mujer me lo gastaba, me lo derrochaba. Como que yo era un loco, policía. Yo aguanté todo eso. ¿Y tú sabes lo que hizo, policía? Llegó ocho meses después y llegó a preñar, policía. Dí que, dí que, ah, dí que volví porque después de todo este tiempo me di cuenta que te amo, policía. Dí que me amaba, policía. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Que la preñar la botaron y vino para acá, esa maldita sucia. Y yo la reboté. La reboté como la perra que es. ¿Sabes por qué ella se salvó, policía? Porque vino la doñita. Vino la mamá de ella. La mamá de ella. Que yo la quiero mucho. Esa es mi mamá. Esa es mi mamá, policía. Dándome, la pobre doña dándome asco en la puerta de mi casa. Diciéndome que por favor que la recoja. Sí, que nadie la quiere. Que lo que está pasando es trabajo. Si no hubiese sido por esa doña, eso hubiese estado. Hasta la barriga lo hubiera perdido, policía. Comiendo arroz de content y bebiendo agua de pozo. Es saquerosa, coño. Yo soy el que la tiene así, por lo menos bañadita. Yo la estoy manteniendo. A ella y al maldito muchacho de ese azaroso que la empreñó. Yo le estoy haciendo el favor a ella de mantenerla. Y al muchacho de la empreñe que ella tuvo cuando ella llegó aquí. ¿Usted cree que eso es posible, policía? Ahora dígame usted, dígame usted. ¿Qué usted cree? Uyó la historia. ¿Qué usted cree de esto, policía? ¿No está justificado? Mira, ese tema a mí me parece común. ¿Sí? ¿Por qué? Sabes que yo soy una autoridad y a mí me vive. Eso oye, llega mucho caso así allá a la vainilla. Entonces ya yo sé ese tema. Y yo te tengo para decirte que el malo eres tú. Sí. Por estar recorriendo cuero maldito en la calle. ¿Eh? Cuero malagradecido, cuero preñado de la calle. Y es más. Yo me voy a ir. Yo... Yo me voy a ir. Oye. Tú, maldita Aicha. Sí. No me llamen. Otra vez. La próxima vez que tú vuelvas a hacer tu lío, que te den tu galleta porque tú te la ganaste. Sí. Cuero maldito. Me vuelve a llamar y luego venir a trancarte. Y tú, y tú, dale dos galletas desde que yo me vaya ahí mismo. Y ahí me la anotas y dos galletas por la boca. ¡Ay! ¡Ustedes no! ¡Ay, Dios! ¡Y la calle no está protegida! ¡No, no, no puede ni ni hablar con la policía! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mujer del diablo, coño! ¡Te lo caes, coño! ¡El autor ya que le está hablando! ¡Te calles, coño! Mira, agarra ahí. Cinco mil doscientos setenta y cinco pesos. Ya yo hice el cálculo. Hoy es jueves santo y yo trabajo hasta las doce. Con eso tú me vas a preparar habichuela con dulce para cuando yo llegue a la tarde. Habichuela para el viernes, para el sábado, para hoy, para el domingo y para congelar para la semana que viene. Con esos cuartos tú también vas a comprar papel, pastillas para la diarrea y cuatro cajas de fósforo. ¿Por qué? El bajo mío, tú no lo aguantas el bajo mío. ¿Y cómo es que tú quieres la habichuela esa? ¿Tú la quieres con vibres o tú la quieres con los granos? Mira, buena pregunta. Mira, tú vas a hacer diferentes tipos de habichuelas. Número uno, tú me vas a hacer un pote grande. Los potes son grandes. Un pote de habichuela licuada. Después de ese, tú vas a hacer un pote de habichuelas con grano de habichuelas sin licuar. Ahí hay dos potes ya. Otro pote de habichuelas entre semilicuar y con grano. Tú sabes, así como entre los dos patosas. El cuarto pote que tú vas a hacer, va a ser un pote de habichuelas con grano y con mucha batata. Un pote de habichuelas sin grano y con mucha canela de la larga, por favor. Canela larga. Y el otro pote, va a ser un pote de habichuelas sin grano, con batata y clavo dulce. Anota. Que se te olvide, me hace un disparate. Échale mucha leche al carnesio en esa vaina, aunque se ponga blanquito. No quiero ver una habichuela prieta. Después tú me vienes con una vaina morena ahí, que parece el diablo. Espera, ven, vamos a hablar de los paquetes ahora, de galletitas. Yo necesito que tú entre los paquetes de galletas, porque tú tienes que tener galletas. Ponme de las galletitas redondas que tiene en la cruz. Esa que compran mucho en Semana Santa, esa misma. Esa que viene con una cruz de Jesucristo. Sí. La de los animales que dan seguidillas. Otro paquete, tú sabes, la galletita Dino, la de vainilla que a mí me gusta, que tiene la vaina rosada por adentro. Recalcando lo de los animales que dan seguidillas. Hay una en especial, revisa los paquetes. Y busca unas que tienen jirafas deformes. Esas jirafas vienen con más azúcar. ¿Y no le vamos a dar un chinde habitual a la vecina? Mira. Porque la vecina... No, 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 no. Yo no quiero discutir contigo en Semana Santa. Porque esta es una semana para reflexionar. Estamos reflexionando en la semana. Claro. Y tú sabes que no. No, no. No te me vengas a estar untando. No vengas a presentar a la lambona esa que vives, que tú haces coro con ella. Nada más para lamber que sirve. Me voy a ir a trabajar. Hablamos ahora que me tengo que ir. Yo vengo con ese cocote de la bichuela a la 12. Yo no voy ni a comer hoy. Que hoy van a hacer una comida. Bueno, no, no. Yo voy a comer la bichuela hoy. Cuéntame la bichuela. Me fui. Eh, mira King Kong. Ven, 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 ven. Agarrate de eso ahí. ¿Qué es? Eso fue una bichuela ahí que trajeron, un Compartil ahí. Tú sabes que es Semana Santa ya, como es, nos vamos, estar compartiendo y vaya. No, 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 no. No, no, no me traiga vaina para ensuciarme mi boca. Mi boca con disparate. Coño King Kong, pero tú no puedes estar despreciando la vaina así. No, pero tú eres un Compartil, tú eres coño. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Ya. Yo te dije que no. No me estés dando vaina para ensuciarme mi boca. En mi casa me están esperando dos tinacos pequeños con bichuela personalizada. Que yo mandé a hacer con unos cuartos que yo le di. Tú me vienes a traer basura. Pa' acá. No, 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 no. Wey, hey, pero en la casa de King Kong se va a cocinar. Para la casa de King Kong, vámonos a comer. No, 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 no. En mi casa se va para la playa ahorita. Y en mi casa no se cocina bichuela. Ni se come carne. No, en mi casa lo que se vaya a reflexionar. No, 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 no. Ustedes tienen que irse a reflexionar para su casa. Váyanse a reflexionar. Ah, mire, ya son las 12. Ya. Yo tengo que reflexionar en mi casa. Hablamos. Mierda. Me están dando los olores y el caliente de la casa. Eso fue que se hizo lo que yo dije aquí. Tocinando, bichuela. Dame que voy a ver a probar si eso está en su punto. ¿Qué tú haces? Silviendo a la bichuela, espérame. Semana Santa. Semana Santa. No pelees. No pelees. No pelees. Ahora, yo te voy a hacer una simple pregunta. ¿De quiénes son esas cantinas? Yo sé toda la cantina que hay aquí. Esa cantina de helado. Esa de aceite. Esa de dulce. Esa de aceite. Y eso beliguel cortado por la mitad. Es una porquería. Eso en mi casa no se ve en esa perquería. Yo no compré eso. Eh, yo espero. Yo espero que tú estés buscando, pertao, eh. Porque ya se llenaron todas las cantinas que yo compré. Y ya no hay. Y para echarme más, tuviste que buscar. No, no. Ah, es que ya yo entiendo. Ya yo entiendo. Esas no son mis bichuelas. Ah, pero espérate, sí. Ya yo estoy entendiendo. Esas fueron las bichuelas que te cargó otra gente. Y tú le estás sirviendo a otra gente de la bichuela que yo te di en su cuarto. Exacto, no, no. Claro, coño. Cómo yo puedo dudar de esa mujer. Cómo yo puedo dudar. Tú eres media estúpida. Pero tú no eres tanto. No, 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 no. Eso es dándole un ching a los vecinos. Tú no te vas a comer todo eso. ¿Tú no te vas a comer todo eso? Eso se va a dañar, en la de vera. Malditos hambrientos. Tú tienes que dejar eso. Eso es pecado, oíste. Eh, una pregunta que te voy a hacer. ¿Dónde están los cuartos de los vecinos? Porque ellos te dieron. Yo me imagino que ellos te dieron un dinero porque tú le estás dando bichuelas seguro. Tú estás muy seguro, entonces ellos te dieron un dinero. Ahí vienes tú ya, con tus hambrientos. Siempre hablando de cuartos. Tú no te vas a llevar eso para cuando tú te mueras. Tú tienes que dejar esa mierda. Mira, me dan ganas de echarte toda esa bichuela caliente encima y meterte dentro del caldero para hacer una bichuela de mona perra. ¡Cazarosa! ¿Que tú vas a echar qué? Te quedas sin comer, coño. Y nada más comer los vecinos. Ah, los vecinos. Hablando de eso, ¿dónde está mi bichuela? Mi maldita bichuela. ¿Dónde está mi bichuela? ¡En la nevera! Yo espero que esa nevera se esté cayendo y debe arrastrarse. Yo me imagino que esa nevera. Por la bichuela que hay ahí. Esa nevera no puede cerrarse. Yo me imagino por la bichuela que hay a mí ahí. Yo te dejé la bichuela que a ti te tocaba. Ah, la que a mí me tocaba. Yo, déjame, espera. Tú sabes por qué yo a ti no te exploto una teta de una trompa. Ahora mismo. Porque estamos en Semana Santa y es tiempo de reflexionar. Pero la gana, mira, de así agarrarte y le exprimíte la puzlao como una maldita china, hija de la gran puta. ¡La lambona de Laura! ¡El lambón de Julio! ¡Y la lambona de Lucía! ¡El lambón de Miguelito! ¡Coño! ¡Vañas a pedir a bichuela para el diablo! ¡Coño! ¿Eh? ¡No meta a la gente en ellos! ¡Que fui yo que se lo ofrecí! ¡Ah, pero que no son ellos lambiendo! ¡Eres tú de presentar! ¿Eh? ¡Búscame en mis habichueles, hija de gran puta, coño! ¡Pero eso está ahí! ¡Cométela toda, coño! ¡Jalbrosa! ¡Esas botas están tú aguerosas, ¿no? ¡Esas botas te huelen a... abajo del fregadero! ¡Al toto de la vecina tuya! ¡Huele suegor! ¿Eh? ¡Que la vecina se le pasó por el toto! ¿Eh? ¡Tú pegajoso! ¿Eh? ¡Tú a mí me vas a traer mierda! ¡Yo te doy unos cuartos a ti! ¿Cómo tú me haces eso? ¡No no comas nada, coño! ¡Bótala! ¡Bótala toda! ¡A mí no me eches coño! ¡Que te rompo un brazo! ¡Te rompo un brazo! ¡Que te voy a atacar con un ojo de una trompa, maldita mujer! ¡Tú estás discutiendo por mi cuarto! ¡Eso es que tú vives peleando! ¡Que me hagan así una vacina! ¡Ay, que tengo que pelear el diablo! ¡Si tú vives con tu maldita estupidez y tu idiotece! ¡Tengo que pelear! ¡Maldita presentada del diablo! ¡Yo te doy una maldita galleta ahora que rueda por ahí abajo! ¡Para que salga en muria! ¡No te doy una violencia, coño! ¡Yo me voy de esta maldita casa, el diablo! ¡Que tú te estás yendo! ¡Tienes tres años yendo! ¡Tú terminaste de ir! ¡Que tú me tienes alto! ¡A ver si yo consigo una que silba o que yo la de menos golpes!